Bienvenidos y bienvenidas al módulo de retroalimentación y planificación que es parte del curso de evaluación y retroalimentación. Soy el Dr. Carlos Mezarin Aguirre, actualmente director de modelo educativo de la Universidad Continental y tendré el placer de desarrollar conjuntamente con ustedes las diversas experiencias de aprendizaje diseñadas para el presente módulo. En el presente módulo desarrollaremos la competencia utiliza las tecnologías digitales para proporcionar retroalimentaciones puntuales y oportunas a los estudiantes, adapta adecuadamente las estrategias de enseñanza y proporciona apoyo específico a partir de los datos generados por las tecnologías digitales utilizadas. Capacita a los estudiantes para que comprendan las evidencias que aportan las tecnologías digitales y para que las utilicen en la toma de decisiones. Para lo cual, los temas que se van a abordar en el presente módulo son retroalimentación, tipos y modelos de retroalimentación, las formas de brindar retroalimentación, cómo se relaciona la retroalimentación y el aprendizaje regulado, qué herramientas digitales podemos utilizar para desarrollar retroalimentación en las diversas actividades en el LMS, la puntualidad en los reportes e informes a partir de las políticas que la universidad emana y la automatización de instrumentos, portafolios, evidencias enmarcadas dentro del proceso de gestión del aprendizaje. A la vez de identificar estrategias para lograr el compromiso del estudiante a partir de la retroalimentación, el diálogo y comunicación entre docente y estudiante, finalizando con el feedback efectivo. El presente módulo, como señalaba, es parte del curso de evaluación y retroalimentación y lo que busca es proporcionar estrategias para desarrollar retroalimentación efectiva en los estudiantes mediante el uso de tecnologías digitales. A la vez, busca orientar ese acompañamiento al estudiante durante todo su proceso de aprendizaje, teniendo un énfasis en el proceso y no solamente en el producto. De tal manera que lo empoderemos para una toma de decisiones que contribuya a la mejora, cambio, modificación o fortalecimiento de lo que viene realizando o de lo que ha realizado. Y también como previsión de lo que podría realizar en futuro. A la vez de incorporar la retroalimentación en la planificación, programación del proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando siempre la mejora continua de los resultados de aprendizaje y del perfil de egreso de nuestros estudiantes. Para enmarcarnos en el desarrollo del presente módulo, les invito a reflexionar sobre estas preguntas y ver que en sus respuestas puedan encontrar explicaciones, argumentos o tal vez vacíos que necesitan ser trabajados para poder conocer en mayor dimensión de qué trata este módulo. ¿Es lo mismo hablar de retroalimentación y de feedback? ¿La acción fundamental de la retroalimentación es la corrección del desempeño evaluado? ¿Se podrá utilizar la retroalimentación para implementar acciones preventivas? Es decir, prevenir antes que corregir. ¿Las orientaciones previas al desarrollo de experiencias de aprendizaje será una forma de hacer retroalimentación? ¿Qué herramientas digitales podemos utilizar para desarrollar el proceso de retroalimentación? ¿Qué instrumentos de evaluación de por sí ya son parte de la estrategia que proporciona retroalimentación? ¿Cómo podemos proporcionar retroalimentación antes, durante y después de la experiencia de aprendizaje a los estudiantes? ¿Por qué es importante proporcionar retroalimentación en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje? ¿Y cómo podemos incorporar a la planificación de la experiencia de aprendizaje la retroalimentación de la misma? Espero que el desarrollo del módulo cumpla con las expectativas que tienen y a la vez nos enriquezca en nuestra práctica pedagógica para poder diseñar mejores y memorables experiencias de aprendizaje con nuestros estudiantes. Les reitero la bienvenida al presente módulo.